Eladio Hernández acá en Impolíticamente Correcto y una pregunta aprovechando a Eladio el psicólogo, ¿por qué ha sido tan difícil Eladio que Leonel Fernández y Danilo se entiendan a un punto tal que incluso pusieron en jaque el principal movimiento para sacar del poder al PRM que es la alianza Rescate RD? Mira, eso es muy sencillo explicar desde mi punto de vista Una respuesta tuya, muy sencillo, arranca Mira, ahí hay unas emociones que podemos ponerle nombre Tú sabes que hay seis emociones básicas humanas donde nosotros reaccionamos de esa manera Está el asco, la sorpresa, el miedo, la ira, la tristeza y la alegría que son las emociones básicas con las cuales todo ser humano actúa Y en ese sentido estos dos personajes Estos dos personajes, sí, que en algún momento fueron amigos, siempre hubo entre ellos y quizá aquí estoy especulando, un sesgo de que tú te crees Uno de infla, de intelectual extremo, que es el caso de Leonel Fernández y el otro del estratega, del cumplimiento, del sujeto práctico Entonces, uno tiene envidia del otro y el otro se siente superior a Danilo Entonces, dos personajes viviendo constantemente en una realidad de esa magnitud No hay reconciliación No puede haber reconciliación independientemente de que en algún momento digan Sí, vamos Porque también está la experiencia de 20 años del manejo del poder O sea, en el manejo del poder Dos, uno, que viene de un campo de San Juan de la Maguana Y el otro, que es de la parte alta de la capital O sea, dos De San Juan a Villajuana De San Juan a Villajuana, sí Dos sujetos que no se desayunaban permanentemente durante su vida Muy diferente al presidente que está ahora Que sí tuvo desayuno durante toda su vida Esto es, el manejo de la pobreza también como una condición Que inubila, que percibe la realidad totalmente diferente A quienes se colocan en un edificio de la Nacaona Son percepciones de la vida totalmente diferentes Y cuando se llegó al poder Que sintieron realmente las capacidades que ambos podían tener Incluyendo todo el círculo que la acompañaba Estos sujetos se engrandecieron Y la separación entre ambos Fue más abismada entre ambos ¿Qué tú te crees? ¿Qué tú piensas que yo no puedo hacer? ¿Qué tú piensas que yo puedo hacer? Tú eres un chivito alto de jovo frente a mí Porque tú no tienes el discurso que yo tengo Y el otro tú no tienes la estrategia que yo tengo Por eso me voy a encerrar por unos años Y pero voy a hacer mi estructura clandestina Que fue lo que hizo Danilo Toda mi estructura clandestina Obviamente financiado por los grupos de poder Que realmente son los que gobiernan República Dominicana Esos grupos de poder Que en algún momento te he comentado Que eran los nietos Los nietos de los empresarios y alcahuetas de Trujillo Esos nietos Que continúan en el poder Porque aquí nunca se hizo La comisión de la verdad Para resolver el problema del Trujillato Fíjate tú El problema del Trujillato es tan valedero Que yo creo que en uno de los pocos países del mundo Donde se habla de yo soy militar Y usted es un civil Es en República Dominicana Y cuando tú vas al diccionario y buscas ¿Qué significa civil? Civil significa Ser parte de un Estado Ser parte de una Nación O sea que nada tiene que ver con ese invento del Trujillato Con relación a separarme a mí que te pago Porque somos nosotros con nuestros impuestos Que pagamos 60 mil barrigones Que están en el ejército Que están en los cuerpos castrense dominicados Entonces Estas dos figuras Sustentadas por la olidarquía dominicana Que es la más rica del continente Estos dos sujetos que vinieron de la nada Al sentirse con el poder Ambos con las características emocionales Que los separaban Nunca podrán ser real y efectivamente los supuestos amigos que fueron en algún momento Mira Yo recuerdo a Danilo Yo recuerdo a Danilo Había un cine en la avenida Duarte Que era Se llamaba el doble Cine doble Y había un cine triple En el cine Cine doble Danilo Medina Se paraba a vender periódico Del PLD O sea a esos niveles Y por eso suburbio Andaban estos Intelectuales Vendiendo periódico Y explicándole a la gente La realidad de la vida Y la realidad de las cosas Pero cuál de los dos Para ti Yo no sé si tú eres PLD O político Pero bueno Cuál de los dos para ti ha sido más exitoso Mira Para mí ha sido Leonel El más exitoso Leonel Creó toda una estructura De gente Sumamente importante del país Que lo siguen Digo gente importante Porque no han podido pulir Un discurso Que es el discurso De lo mismo Fíjate que han surgido Ahora jóvenes Los jóvenes que están aspirando En este momento Los jóvenes que están aspirando A puestos de senadores Y diputados Tienen exactamente El mismo discurso Que los dinosaurios Exactamente el mismo discurso La misma forma De ver la realidad dominicana Realidad dominicana Que te dice Oye Pero que tan exitoso Hemos sido nosotros Cuando Se tuvieron que ir Y están fuera del país Tres millones de dominicanos Tres millones Están sosteniendo Contradictoriamente La economía De la República Dominicana Tres millones Que tuvieron que irse Por problemas económicos Entonces fíjate En que país Es en donde nosotros Recibimos Y como ese grupo De políticos Encabezado por eso O señalado como esto Porque Después de Trujillo A quien hemos tenido Hemos tenido A Jorge Blanco A Magluta Hemos tenido Al que se quitó la vida Antonio Guzmán Antonio Guzmán Hemos tenido Al bárbaro De los bárbaros De los bárbaros A Joaquín Balaguer Que fue alumno De Trujillo Casi 70 años Estuvo en el poder Gobernando A los dominicanos Y hemos Luego de esa De esa manada Tuvimos a Hipólito A Leonel Fernández Y a Danilo Medina Y ahora El El hijo De un Político De Un político Empresario Que tuvo éxito En sus empresas Entonces La historia Nuestra Está muy resumida En que hemos sido Conducidos Por grupos De personas Que solo han pensado En ellos ¿Cómo es posible Aneudi Que nosotros Estamos graduando Bachilleres Yo siempre repito Eso Bachilleres Con un quinto grado De primaria ¿Cómo es posible Que Balaguer Dejara República Dominicana Con un Segundo grado De primaria Bueno pero Yo no soy Muy muy dado A hacer un juicio Holístico Abarcante Sobre la base De lo que A priori se entiende Que es Lo negativo Me refiero Por ejemplo Al caso De la figura De Balaguer Que de repente Te preguntaría Que hizo de bueno Y tú me dirás Nada Tú Tú No yo Tú dirás Nada No hizo nada bueno Bueno Tuvo que haber Hecho algo Porque Una de las razones Por las cuales La gente Elige a alguien Es para que Supuestamente Haga algo Este Y ese hacer algo Te da como resultado Que ese señor Fue capaz de decir Que había Que en su régimen Él formó A 300 millonarios Y estos sectores Y eso es malo Y eso es malo Pero eso es malo Pero como A cambio de que Dijiste como No no Como a cambio de que Fueron esos 300 millonarios Este sector Donde Donde estamos Fue la creación De esos millonarios O sea Esta burbuja Del Santo Domingo Metropolitano Burbuja Es simplemente El producto Del saqueo Que hemos tenido Porque nosotros Estamos en los últimos Lugares de educación En el continente No hay nadie culpable O sea Todos Porque somos Un país De analfabetos De gente Con retardo mental No Pero háblame Del individuo En sí Que es Entre comillas Víctima De ese proceso Tú no estás Al mismo tiempo Quitándole Totalmente La responsabilidad Que le recae A esa persona En el sentido De que la misma También tiene que Preocuparse Por superarse Amén De las vicisitudes Ese es el discurso De los neoliberales Y aparentemente Tú te inscribes ahí De que los neoliberales Entienden Y dicen No Usted pobre Porque usted Nació pobre Y usted pobre Porque usted No hace esfuerzo ¿Dónde está el papel Del Estado Para la estimulación? ¿Dónde está El papel Constitucional Que dice Que el Estado Es el garante De la educación De un país? ¿Dónde está Esa responsabilidad? No me culpe Que aquí Estamos muy dados A culpar a la familia De todo lo malo Que pasa Ajá Y cuando tú Le dices a tu niño Determinadas cosas Que no debe hacer Pero en la escuela Y en el barrio Se practica Exactamente eso Que el padre No quiere que él haga ¿Quién tú crees Que influye más? ¿El amigo De tu niño O tú como padre Poseedor del poder? Hay que analizar Estos elementos Para saber Que el Estado Es responsable De la conducción De un país ¿Por qué en Puerto Rico A pesar de que son Menos que nosotros Tienen apenas Un 2% De analfabetos? ¿Por qué en Cuba No hay analfabetos? O sea Tú tienes que partir Y te sé Pero quizás Por el hecho Elado De venderle Precisamente La idea A la gente En República Dominicana De que El gobierno Tiene que Conducir La sociedad No me distorsiona el discurso No me distorsiona el discurso Lo que ha hecho dominicanamente hablando Ha sido Recostarse Del gobierno La sociedad ¿Cuál es gente? La sociedad Eladio ¿Pero cuál es gente? Mira Yo no me despierto Óyeme bien Yo no me despierto Todos los días Esperando A que el gobierno Venga a ser por mí En lo absoluto Pero tú eres un hombre de éxito En lo absoluto Pero tú eres un hombre de éxito Estamos hablando Del común De allá de la cañita Estamos hablando De la gente Que vive en Chosa Yo vengo de la 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 cañita Cerca Mira El asunto está En que nosotros No podemos Simple y llanamente Por los Posibles éxitos Personales Decir que La colectividad Tiene ese éxito ¿Por qué están Los ninis? ¿Por qué hay jóvenes Que ni estudian Ni trabajan? ¿Por qué vivimos Todavía en casa De caltón Por decirlo En el extremo ¿Por qué nosotros ¿Por qué esta sociedad Se rompe? Yo siempre digo Esto últimamente De la Máximo Gómez Hacia abajo Hay un Santo Domingo Y de la Máximo Gómez Hasta la Luperón Existe otro Santo Domingo Entonces No es verdad En el discurso De ustedes Los neoliberales Que el pobre Siempre será pobre Porque Desde el punto De vista De su voluntad No hace el esfuerzo Para salir De la pobreza No Eso no es así Tú tienes que Darle condiciones Para que esa persona Puede encaminarse Y salir De esa pobreza En los tiempos De Joaquín Balaguer Donde los jóvenes De allá arriba Teníamos que Encerrarnos A las 7 de la noche Porque tú Podrías ser Víctima De un crimen En esa época Nosotros Los jóvenes De esa época Vivíamos en clubes Y nos juntábamos En árboles Para discutir El 100 años De soledad Para discutir Libros En términos Generales Porque nos gustaba Y nos decían Y nos enseñaban Que la lectura Es parte De la capacidad Que uno puede tener Para salir De la pobreza Entonces Si tú no me estimulas A que yo pueda salir De la pobreza No me de Los jodidos 1500 pesos Para que yo me mantenga Siendo pobre Y que Y que Yo tenga una niña De 13 años Que sale embarazada Y tenemos abuela De menos de 30 años O sea Y el Estado Ve esa realidad Y que hace Ahí anda El ministro De interior Y policía Con el gran éxito De llevar A unos Exitoso Al barrio De vuelta Al barrio Y que De vuelta Al barrio Y que Tú eres rico Y yo no Y que Entonces Si tú no tienes Programas Para Incentivar Al joven Del barrio Incentivar Al pobre Incentivar A nuestros Campesinos Que no salgan Del campo Más del 75% De los Campesinos En República Dominicana Viven en las Grandes En las grandes Metrópolis Dominicana O sea Dejaron El campo Solo Que no es Propio de República Dominicana Como tal Y amén De las Sociedades Que han Experimentado Eso No han Dejado De avanzar Las sociedades Las sociedades Que experimentaron Eso No han Dejado De avanzar Avanzar Hacia donde Ser Nosotros somos Una sociedad De servicio Que producimos Nosotros Cuál es El producto Acabado Industrial Que nosotros Producimos Que exportamos Que vendemos A otra gente Eso no existe Todavía vendemos Plátano Y yuca A unos Primitivos Que te lo están Quemando Ahora ¿Quiénes son los Primitivos? Tú sabes Quienes son los Primitivos Me gusta ese Término Dejaré de decirle Vecinos Para llamarle Primitivos Definitivamente Te voy a robar Esa frase Definitivamente Para ti los Primitivos son Víctimas De nosotros Jamás Lo que somos Víctimas Somos nosotros De ellos Y de un grupo De supuesto Comerciante Que han Entendido La comodidad Del negocio Porque es muy Sencillo Lleva un camión De plátano De Barahona Hasta la frontera Y venderlo Ahí mismo Ah Pero llévalo Para las Antillas Menores Para allá Para Bermudas Llévalo a Puerto Rico Llévalo a otro sitio Donde te lo pueden comprar Y te lo pueden comprar Hasta más caro Entonces esta comodidad De este grupo De empresarios Que a mí no me favorecen ¿En qué me beneficia Un empresario Fronterizo? A mí no me beneficia Entonces ¿Qué es lo que resulta? Que Nosotros Los Los Dominicanos Somos víctimas De grupitos así Pero somos También víctimas De grupos De empresarios De los Primitivos Que Que favorecen Que Eso Llora Frente a No sé quién Tú sabes Lo que quemar Productos Comestibles De un pueblo Que se muere De hambre Y ese pueblo No reacciona Porque hay un grupo De empresarios Que entienden Que ya Se acabó el negocio Pero estos Sabandijas Empresarios Dominicanos No han entendido Que hay otras Otros mercados Para vender Tus odios Huevos Que hay otros Mercados Donde tú puedes Tener mayores Ganancias Y dejar Que esos Primitivos Realicen su vida Como yo quieran Pero por qué Nosotros Tenemos que seguir Al lado De esa realidad De odio Tú le has preguntado Algún Primitivo De esos ¿Qué sienten De los dominicanos? ¿Cuál es la percepción Que tienen esos seres Frente a nosotros? ¿Cuál es? Una percepción Sumamente fea Que le hemos quitado Todo Y se lo enseñan En la escuela Que Este pedazo Le corresponde A ellos Que Que supuestamente Nosotros somos Los abusadores Frente a esa nación Cuando nosotros Hemos sido El gran colaborador De la desgracia De ese pueblo Que fue el primero Que se liberó En el año 1804 De los franceses Y que fueron Tan idiotas Que Napoleón Le exigió Que le pagaran Por ellos Y estuvieron pagándole Hasta los otros días Entonces No Pero tienes que Decir ahí Que lo omites A conveniencia No sé Tienes que decir ahí Que ellos Le quemaron Los ingenios A Francia Y que Francia Le exige un pago De indemnización Y que Como tú dijiste Estúpidamente Estúpido fue Quemar Esos ingenios En vez de Nacionalizarlos Y quedarse ellos Produciendo azúcar Pero y tú No estás viendo Que están quemando Los ajíes Que están quemando Los productos Comestibles Eso no ha pasado ¿Por qué? Porque hay una realidad Mira Hay una realidad Yo no quiero Meterme en problemas Raciales Pero hay una realidad Que los blancos Manipulan Tú sabes Tú lo sabes Mejor que yo Que cuando Los franceses Los holandeses Los vergas Estuvieron Agarrando A los negros Para La esclavitud Que hacían Quien era Que agarraba A los negros Lo agarraba A otro negro ¿Verdad? Si Y le ponía Los grilletes Resulta Eso es En En Cientos de siglos Ya han pasado Pues resulta Que ahora Ya el congreso De Kenia Aprobó Que los Negros Kenianos Van a venir A Haití A supuestamente Poner el orden Se repite La historia Dirigida Por los blancos O sea Los blancos Contratan A negros Para poner El orden Con eso Primitivo O sea Que Las historias Se repiten Y los pueblos No reaccionan Y ojalá Que el pueblo Que el pueblo Haitiano Pueda reaccionar Y sacar A toda esa Podredumbre Que tienen Dirigiendo A ese Pobre pueblo Que lo único Que ha pasado Con ese pueblo Es sufrimiento Tuvo dictadura Tuvo Todas las Bestias Que han podido Pasar Por ese pueblo Y lo mantienen Con el pueblo Más pobre Del continente En la parte final Eladio Decir que Me Me agrada Que tú eres Una persona De izquierda Que no cae En el gancho De dejarse Manipular De la narrativa Del primitivo Como víctima Porque lo común Es que la gente De izquierda En República Dominicana Hace causa Con la narrativa De que Los primitivos Como tú dices Acertadamente Son víctimas A un punto tal De que Se llevan de cuajo Cualquier opinión De resistencia A esa narrativa Tildándola De xenofobia De ultraderecha Bla 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 Tú que eres de izquierda Para muchos Izquierdistas Con esa postura Estás asumiendo Una postura De derecha Una postura De discriminación Una postura De xenofobia Pero es interesante Que una persona De izquierda Como tú Que obviamente Como sabrás Yo no lo soy Pero Este Digamos De ese lado Bueno Porque yo entiendo Ese es un punto de vista De análisis Que yo hago Frente a una situación Que tú tienes Que revisar La historia Para saber Donde te va a colocar Donde realmente Tú tienes que hacer La causa común Por ejemplo Hay un árbol Para que tú veas Como la olidar Yo no sé Si olidar Los ricos De Haití Que se han robado Absolutamente Todo lo de Haití Que es menos Del 1% Menos del 1% De los haitianos Super millonarios Que viven aquí En la Nacaona Que viven aquí En República Dominicana Y que viven en Miami Ese grupo Que ha desfalcado Y que no No permite Que el avance De ese pueblo Hay un árbol Donde No recuerdo Como que se llama Tiene un nombre raro Donde se hace Donde se extrae El aceite Para hacer Los perfumes Que venden Los franceses Y esos haitianos Esos empresarios Entran a Bauruco Que todavía Tenemos esos árboles Se los roban Y se los llevan A Haití Yo puedo apoyar eso Bueno Eladio Gracias por estar acá En Impolíticamente Correcto A la gente también Sobre todo Gracias por mantenerse Hasta la parte final De esta conversación Seguimos en pie Para otras tantas cosas Que analizar Acá por estas plataformas Tu primer carro Es posible Con Centro Electronic RD Los pioneros En República Dominicana En vehículos Eléctricos Deshazte De El consumo En combustible Fósil Y lleva Oigan esto Que voy a decir Un consumo Promedio De 10 o 15 mil pesos Te puede quedar En un mes Entre 500 y mil pesos Si tu vehículo Es eléctrico Pero también Centro Electronic RD Tiene Tiene una flotilla Basta Extensa De vehículos Para fines Corporativos Y empresariales Centro Electronic RD Tu primer vehículo Eléctrico Totalmente Para que La factura Del combustible No sea una carga Y para las empresas Tenemos camiones Tenemos vehículos Tipos Deliveries Camionetas En fin Para que también El costo En combustible En grado Amplio No sea una carga Centro Electronic RD Teléfonos En pantalla Para más Información Si vas De parte De Impolíticamente Correcto Tienes un descuento De 500 dólares En cada Compra Señores La farmacia Medicar GBC Sigue con su 20% De descuento En todos los Medicamentos Abiertos De lunes a domingo Pero lo importante Lo más importante Es que siguen En constante Expansión En todo el país Dentro de poco Literalmente Usted podrá encontrar Una farmacia Medical GBC Cada 4 o 5 Esquinas Así que bueno Porque ese crecimiento Viene por El reconocimiento Que ha hecho La población A ese trabajo Esa digamos Esa disposición Para hacer Todo lo posible Para que Medicamentos Esenciales Lleguen A las manos Del público Por eso La farmacia Medicar GBC Es la de nosotros Los dominicanos Mi nombre Es Robinson Tengo 32 años Y vivo en Bonao Trabajo en un colmado Hago delivery Y atiendo a la gente Yo vivo con mi madre Y con una tía mía Yo me enteré Por el vivía De un amigo mío Que me dijo Que se sacó 50 mil pesos Que agarró Tres números Y le dieron 50 mil pesos Que le faltó Un número Para los 25 millones Después de ahí Yo empecé A jugarlo también En la banca Me paré A jugarlo Los chequeé a las dos A ver si me había sacado Los 25 millones Entonces ahí veis Que no me saca Los 25 millones Lo voy a ir Para el código Del sábado Yo soy un cliente Fiel de la garra 4 Yo me enteré Porque un amigo mío Me dijo Que se habían sacado El millón Aquí en Bonao Entonces yo le dije A él que yo tenía Un boleto Cuando llegué a mi casa Ese era Cuando vi que era yo Me puse muy feliz Porque me había sacado Un millón Con los tedón Y llamé a mi madre De una vez Y se lo dije El objetivo mío es Con el millón De la garra 4 Ayudar a mi madre A construir un solar Que ella tiene Y que juegue en el agarra 4 Que es algo confiable Que es algo de verdad Que con solo 25 pesos Se pueden sacar 25 millones Y un millón También los sábados Gratis Como yo me lo saqué También Yo me gané Un millón gratis Con los tedón Estoy muy contento De los tedón Y un millón gratis